Y este viernes fue puesta en marcha, fue inaugurada la mega feria Acapulco 2012 que pretende recuperar el turismo para aquel puerto. Estará vigente con grandes artistas hasta el próximo 6 de enero. Llega la feria al puerto de Acapulco. Música, folclor, gastronomía, diversión y entretenimiento se dan cita en esta primera edición de la Feria Imperial de Acapulco 2012. Juegos mecánicos, atracciones de nieve y por primera vez la Navidad llega a Acapulco. Y es que hoy que ha trascendido este evento, imagínense quién no se va a querer venir a Acapulco. Con una inversión de 125 millones de pesos, la feria busca reposicionar Acapulco como el principal destino turístico del Pacífico Mexicano. Hoy arrancamos con una gran banda, como ustedes saben, con el recodo. Y todos los días estará Alejandra Guzmán, estará Emanuel, estará Rey, estará quien más, San Antonio, Alejandro Fernández. Un Acapulco que está despierto día y noche con música, gastronomía y el placer de todos los espectáculos. Son 24 días en los que se espera que más de 500 mil visitantes visiten este destino, Acapulco. Para TBCN, Gaby Albavera.